¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras que Camilo y Evaluna comparten con el mundo detalles de su relación, siguen generando opiniones divididas. Sin embargo, en esta ocasión causaron gran polémica y no por alguna demostración de amor de parte del colombiano, sino porque la actriz reveló que ambos comparten el mismo cepillo de dientes. Por eso hoy te presentamos, Evaluna Montaner causa controversia al revelar que comparte cepillo de dientes con Camilo. Hace algunos días, Evaluna decidió hacer un preguntas y respuestas en sus Insta Stories, sin embargo, no llegó a responder mucho. Por lo que hace apenas unas horas, la actriz explicó el por qué y se mostró dispuesta a responder todas las preguntas de sus fans. El otro día decidí hacer lo de las preguntas y llegó Camilo y quise hacer una cena bonita, entonces no contesté casi nada. Vamos a volver a hacerlo. Pregunten cosas raras, cómicas, lo que quieran, expresó la hija de Ricardo Montaner. Evaluna no dudó en contestar preguntas random, como cuántas arepas come cuando las preparan, respondiendo que entre 9 y 10. Y que adora la comida agridulce, aunque es alérgica a la piña. Además, también respondió preguntas divertidas como quién hace mejor twerk. Aquí preguntan quién hace mejor twerk, Camilo o tú. Contesten. Le dice Evaluna al cantante y a una amiga que estaba junto a ella, aunque en lo que ambos pensaron, la actriz confesó que cree que ella, pero Camilo contestó que él, por lo que después le pregunta a Paula quien le responde que Evaluna. Sin embargo, la pregunta más íntima y controversial llegó cuando fue cuestionada acerca de si comparte el cepillo de dientes, a lo que Evaluna contestó con un pequeño clip de ella asintiendo con la cabeza, además de escribir con Camilo sí. La respuesta de la hija de Ricardo Montaner desató una gran controversia, pues aunque algunos reaccionaron con hilarantes memes, otros más juzgaron el hecho de que es un hábito poco higiénico, además de cuestionarse hasta dónde llega el supuesto amor entre Camilo y Evaluna. Así que sin duda alguna, la respuesta de Evaluna realmente que sí causó mucha conmoción entre sus fans. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.